El Ministro de Salud, Víctor Atala, comunicó a través de las redes sociales, en Enex, de manera específica, que ha decidido suspender el programa de la dirección de género del Ministerio de Salud Pública, donde se imparten talleres o capacitaciones en las escuelas. Esta disposición viene porque también en los medios de comunicación estaba circulando una imagen donde se estaba impartiendo una charla a adolescentes o a jóvenes respecto al tema de noviazgo y una de las láminas que aparecía era respecto a que hombre y mujer no nacen, como que es una construcción, estoy parafraseando lo que ahí aparecía en la publicación que hizo el propio Ministerio de Salud Pública respecto a esta capacitación que se estaba dando en un centro educativo. Obviamente esto ha generado una serie de críticas a favor y en contra de quienes han trabajado o trabajan estos temas, también los grupos feministas. República Dominicana desde hace muchos años, desde 2010 o antes de 2010, se está trabajando en el tema de la política de género en nuestro país, sobre todo en lo que respecta a la igualdad, igualdad de género entre hombres y mujeres para limitar esas brechas sociales que han existido por tema de tradición, por tema de cultura, por tema de esa construcción social que se ha tenido durante, desde que somos sociedad. Entonces se ha ido trabajando de cara a ir cambiando esos patrones. Entonces esos patrones implica, de hecho, llevar charlas de capacitación sobre qué es género, qué es el sexo, cuáles son los roles femeninos y masculinos, la disociación de los roles. Y en ese momento, pues básicamente el taller que se estaba llevando a cabo, y lo recoge también el periódico El Caribe en el día de hoy, es que el taller se llamaba Promoviendo el noviazgo y las relaciones de parejas libres de violencia, con enfoque de género y masculinidad equitativa. Y esto es importante porque justamente hoy en el Caribe también hay un trabajo que saqué respecto a una entrevista de Luis Berger, que es el director del Centro Conductual para Hombres, hablando de los retos que hay en el tema de la violencia de género y por seguir ese delito en nuestro país, que si bien, o esa pandemia que tenemos en el país, que si bien en los últimos años se ha disminuido, ahora tiene un nivel de crueldad mucho más fuerte. Entonces todo eso se centra en una construcción social sobre que hay un sentido de pertenencia o de propiedad que se genera sobre todo en el hombre agresor hacia la que es su pareja. Entonces el Estado Dominicano ha estado estableciendo a través de sus diferentes políticas las metodologías para llevar a cabo esas estrategias de concienciar, porque se ha identificado que un aspecto importante de donde hay que trabajar es desde la niñez, desde la base, desde más pequeños, para poder instruirle en temas de igualdad, de que hombre y mujer tienen igualdad de derechos, si bien con textura física distinta, pero ante la ley en la igualdad de derechos está ahí el tema de los noviazgos saludables, que es muy importante. Si nosotros vemos en las redes sociales, hoy en día hay una población que tiene un tipo de relación que uno llama de esas, que dicen de manera popular, relaciones tóxicas, pero es una relación no sana en el contexto de que no hay roles, en el contexto, no que no hay roles, sino de que hay una situación de poder de una de las partes hacia la otra, de que es importante abordar ese aspecto. El Ministerio de Salud, ese departamento, y por eso quiero compartir con ustedes esa documentación que forma parte de lo que el Estado ha asumido como parte de su política estratégica de género, en sentido general. No es que estamos hablando de el adoctrinamiento que está llevando, porque ahora hay una corriente que dice que hay un adoctrinamiento a través de la ONU para el tema de imponer ideologías de género. De hecho, la ONU ha sido la que ha trazado las líneas de todos los países desde que se creó, desde siempre. Y cuando no estaba la ONU, estaba lo que era la Liga de las Naciones, que eso siempre ha trazado en política de geopolítica lo que van a asumir cada Estado. Y cada Estado, de manera libre, decide a qué sumarse y a qué no sumarse. El Estado Dominicano decidió hacerlo, tanto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible como también con el Plan Estratégico, la Ley 1.12 que tenemos de la Estrategia Nacional de Desarrollo, contempla lo que implican los compromisos que ha asumido el Estado Dominicano de cara a manejar los temas de igualdad. Es cierto, pueden generar choque, es cierto, pueden generar confrontación, porque no estamos acostumbrados y sobre todo porque hay ese temor de que qué tanto le van a decir a mis hijos, qué tanto van a enseñarles a ellos, qué tanto van a poder descubrir, le van a hablar abiertamente de sexualidad. Es una preocupación legítima que tienen los padres. Ahora, llegar al extremo de tomar decisiones tan drásticas, un ministerio que se supone que conoce de qué se trata y para qué fue creado ese Departamento de Género, me parece una hipocresía por parte del Estado Dominicano y una falta de responsabilidad. ¿Por qué? Porque esa decisión la tomó el Estado y todas esas políticas públicas están diseñadas dentro de lo que ellos llaman el POMA, el mapa o los objetivos de cada programa de desarrollo que lleva el Estado. Y esa estrategia de género no fue dirigida o no fue realizada de la noche a la mañana, fue realizada a través de un proceso que ahora ustedes van a ver por qué digo que hay una hipocresía por parte del Estado. Ah, cuando las redes comienzan a hablar del tema de la ideología de género, dicen, no, 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 nosotros no conocemos eso y lo suspendemos. Pero mentira, usted lo aprobó, usted tomó eso en consideración. Y el ejemplo de eso es lo que estábamos presentando en pantalla hace un momentito, señor director. Vamos a ver ese documento que fue creado por el propio Estado Dominicano, que fue el propio Estado Dominicano el que asumió, y esto yo lo encontré en el repositorio del Ministerio de Salud Pública, que dice, Plan Estratégico para la Transversalización del Enfoque de Género del Sistema Nacional de Salud 2022-2030. Eso fue el ministro Daniel Rivera que lo comenzó, pero esto tiene mucho tiempo llevándose en consideración y vamos a seguir. Sigue avanzando, señor director. Miren todos los actores que participaron en la página 3. La página 3 dice, Daniel Rivera, ministro de Salud. Eduardo Rafael Guzmán, viceministro de Planificación y Desarrollo. Eladio Radamés Pérez, viceministro de Salud Colectiva. José Matos, viceministro de Garantía de Salud. Ray Sabello Arias, viceministro de Asistencia Social. Fernando José Ureña, viceministro de Oficina de Coordinación de Gestión. Robinson Antonio Santos, gabinete de salud. Pero siguen los otros equipos técnicos, que ahí está el personal. El equipo de Departamento de Género. Y quiero seguir, vamos a seguir bajando. Está el Ministerio de la Mujer. Está el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Que es parte también en ese caso que participó a través de la licenciada Consuelo Cruz. Están los equipos del Ministerio de Salud. Es decir, todas esas autoridades, siga pasando, tienen que ver con ese procedimiento que decidió el propio Estado Dominicano. Ya están definidas las políticas. Siga avanzando. Vamos a la página, creo que 17. No. Seguimos bajando. Siga bajando conmigo a la página 13. Por ejemplo, las recomendaciones de los resultados de evaluación que ha hecho el Ministro. O sea, que todo eso está claramente planificado por el Ministerio de Salud Pública, que no fue una decisión que se tomó de la noche a la mañana. Que de acuerdo a estos mismos estamentos, se lleva desde el año 2010 el Ministerio de Salud Pública trabajando el tema del enfoque de género para el acceso igualitario a los temas de salud. Vámonos a la página 39, si mal no recuerdo. Vámonos a la página, sí, en la página 30 y... Les voy a decir ahora, que voy súper rápido, porque ya el tiempo en televisión nos hace la contra. Enfoquémonos en la página 33, señor director. En la página 33, dice, el acceso a la salud y salud reproductiva figura como metas de los ODS, tanto para el ODS 3, dedicado a la salud para los ODS 5. Esta meta implica garantizar el acceso universal a salud sexual y reproductiva, incluido la planificación familiar, información y educación, y la integración de salud reproductiva en la estrategia de programas nacionales. Los avances en ese sentido incluyen la compra de insumos anticonceptivos que han sido suministrados por el mismo desde el año 2010, y los mismos están asequibles de manera gratuita para la población en la red pública. Sin embargo, existen brechas que afectan de manera desproporcional a los adolescentes. Uno de cada adolescente sexualmente iniciado refiere la necesidad de insatisfecha, de anticonceptivos, siendo los jóvenes, siendo los más jóvenes y quienes tienen menor nivel educativo los que están en situación de riesgo. Esto sigue y dice un montón de cosas que puedo mañana ampliarlo de manera más directa con cada uno de ustedes. Pero yo quiero hacer ese énfasis en el tema de la salud colectiva, porque aquí no voy a decir mi edad, pero hace más de 15 años yo estuve trabajando en esos temas de educación sexual, en los temas de prevención de ITS, VIH, SIDA, embarazo en adolescente, en mi comunidad, que son comunidades pobres. Y usted sabe que era una de las principales dificultades, y hoy día todavía existe. Muchos jóvenes tienen infecciones de transmisión sexual porque tienen una vida sexual activa que la comenzaron. Usted quiera o no quiera, los muchachitos, desde que tienen 14 años, sobre todo los varones, comienzan a tener relaciones sexuales. Y si ellos no tienen acceso a los condones, fácilmente tienen una ITS, fácilmente son portadores de VIH, fácilmente tienen una sífilis, una gonorrea, que nadie quiere hablar de eso públicamente, pero existe en la República Dominicana, y entonces no se les provee de esa información y ese acceso a los jóvenes. Usted no se lo da, ellos como quiera están teniendo relaciones. Entonces, educarles sobre la prevención, sobre la masculinidad positiva, sobre el tema de los riesgos de una relación sexual no planificada en la edad que no debe de ser, porque yo me acuerdo en esas charlas que decíamos, no tenga relaciones sexuales siendo tan adolescente, usted debe de esperar tener la mayoría de edad porque usted no tiene la suficiente madurez. Nosotros se lo decimos, pero ellos igual lo hacen. Entonces, en una sociedad como esa, es necesario abordar esos temas de manera integral, y dejémonos de los tabúes, de gente que siempre dicen, ay, van a poner a los niños a tener relaciones, ellos comienzan sin usted darse cuenta. Y usted no lo sabe, ellos comienzan y tienen vida sexual, Entonces, tenemos que ser más honestos en ese tema y trabajarlo y abordarlo porque es necesario. Mañana yo voy a seguir hablando de este punto, ya no me queda más espacio en televisión porque el tiempo se cumplió, pero yo creo que es necesario ser transparente con relación al manejo del tema de la educación sexual y lo que le estamos dando a los jóvenes y cómo vamos a educar en la masculinidad que necesitamos. Nos vamos por el día de hoy, señor director, y mañana entonces seguimos abordando el tema. ¡Gracias!